Hoy, Sergio, nos quieres presentar desde Aragón Musical a una banda que acaba de nacer prácticamente como aquel que dice y que se llama La Doloritas. Y que tienen concierto también la próxima semana, el próximo viernes, el día 29, en La Lata de Bombillas. Va a ser La Lata de Bombillas donde podamos ver uno de sus primeros conciertos. Bueno, es la segunda vez que toques allí, creo yo, en La Lata de Bombillas. Espérate que saludamos. Hola, Lorien. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenos días. Antes de nada, seguro que tú no sabes que Lorien ha sido becario de esta casa. ¿Qué me estás contando, por favor? Ah, que sí. ¿Cuánto hace ya, Lorien? Siete, ocho años, por lo menos, ¿no? Yo creo. Ostras, no llevabas estas melenas que no llevas ahora. Es lo que ha costado que crezcan. Yo es que veía que saludaba a mucha gente, ¿no? Y camino al estudio y digo, es que es famoso, es normal, porque es un grupo famoso. Claro, claro. Y me lo he tomado con total normalidad. Claro, lógico. Pues mira, mira, es que esto tiene truco. No porque no vayan a ser famosos, porque es que, a ver, llevan menos de un año esta gente. Acaban de empezar, como aquel que dice, con este grupo, con este proyecto, ¿de acuerdo? Con la Doloritas. Pero ya lleváis en la música mucho tiempo, ¿verdad? Sí, esa es una de las cosas que hablamos siempre que nos preguntan, que realmente el grupo, bueno, la idea del grupo surge hace algo menos de un año. Y el grupo como tal, el lanzamiento, el hacerlo público, es de hace menos de un mes. Lanzamos el EP el 25 de agosto. Pero, al final, somos tres personas que llevamos estudiando música toda la vida, que tenemos los mismos gustos y llevamos haciendo la misma música 15 años. Entonces, podríamos decir que el grupo tiene 15 años, lo que pasa es que no lo sabíamos todavía. Me parece bien eso. ¿Y cómo surge ese momento, ese paso de decir, venga, que sí, que nos conocemos, que nos gusta esto, pero tenemos que darle forma? Yo no les conocía. Bueno, sí conocía a Óscar, que fue un poco el elemento aglutinador, pero a Lorien no lo conocía. Sabía que existía, había oído hablar de él y, de hecho, amigos en común han coincidido. Pero fue, pues, de calentada, realmente. Y además fue gracioso porque yo quedé con Óscar un día a decirle que estaba cansado de lo que estaba haciendo y que quería volver a hacer un grupo de rock, de garaje, de pisar barro. Y me dijo, venga, va. Entonces, tomando un café, que aunque no solamos madrugar, ese día madrugamos. No tengo muy claro por qué. Café, eso no pega con un grupo de rock. Bueno, es que hay que dar bien decir... ¿Dónde están las buenas costumbres? Que queda bien decir café, ¿no? A saber que serían... Yo he dicho café. Y bueno, y además le dije a Óscar, además hablé también con Josete, que es un chico que toca el teclado de vez en cuando con nosotros. Y le digo, necesitamos un batería. Y me dijo, ah, pues mi primo toca la batería, pero no creo que pueda. Está en mil proyectos. Y le digo, vale. Al día siguiente me llama Óscar y me dice, tenemos batería. Y digo, genial. ¿Quién? Y me dice, el primo de Josete. No sé qué pasó en esas 24 horas, pero algo cambió en su cabeza. Jolín, pero hablábamos de que es muy reciente la unión, la creación del grupo, el lanzamiento de canciones. Y ya los conciertos. Está todo como muy seguido, ¿no, Sergio? Porque los conciertos después, además, del EP, ¿verdad? Porque ya tenéis EP. Sí. Hubo, pues si tuvieses como un maxi de avance, ¿verdad? En 2023. Y hace poco tenemos ya ese primer EP que lo podemos escuchar en todas las plataformas, ¿verdad? Sí, Mengullo, la noche se llama. Es una compilación de los dos sencillos que habíamos sacado antes con algún tema nuevo y algún experimento que hay por ahí metido. Y la verdad es que es un gustazo porque es que sale todo solo. Sale todo solo. Desde que nos juntamos fue empezar a ensayar. Y no sé si es porque tenemos afinidad, pero en cosa de EU. El primer bolo fue sentarnos en una terraza y decir, vamos a formar el grupo, nos vamos a llamar así, vamos a hacer este estilo. Y a la semana fue, oye, ¿os parece que tengamos bolo dentro de dos semanas? Pero entonces, claro, lo primero que se me ocurre es, ¿bolo vale? ¿Pero con qué repertorio, no? Pues ahí entra la composición urgente. Hicimos un repertorio de, tampoco mucho, ¿no? Media horita, cuarenta minutos. Y también es algo que se tuvo que perfeccionar después de cara a la grabación porque era un poco de batalla, digamos. Coincides con tu antigua banda, Lorien, con Noah. En la energía, hay mucha energía, mucho stoner, mucha marcha, ¿no? Es rock, pero es velocidad. Muchísimo. Es lo que necesitamos a día de hoy, yo creo. La gente está pidiendo saltar, gritar, desfogar. Y creo que nuestro papel como músicos es ese. Ya no es hacer canciones para que la gente escuche tranquilamente en casa, que también, sino poder canalizar toda esa energía. Y es lo que intentamos transmitir, tanto en directo como en grabación. Nuestras grabaciones se hacen en directo. Sí, también ha sido una cuestión de necesidad. Al tener que montar un repertorio rápido, no te da tiempo a pensar en, pues voy a hacer aquí un arreglo que remita tal disco de no sé qué. No, tienes que sacarlo, tiene que sonar bien de entrada. Y al final, menos es más a veces. Y somos tres, tampoco da para mucho más. Pero eso es un grupo temático, ¿no? Eso es lo que me ha gustado a mí, eso es un grupo temático. La Doloritas es un grupo y es a la vez una mujer. Cada canción nueva, cada EP nuevo, cada paso que dais, es una pieza del puzzle que nos hace conocer más a una mujer a la que todavía vosotros tampoco conocéis, ¿no? Porque faltan canciones que componer y cosas que hacer. Efectivamente. O sea, nosotros creamos ese personaje, empezamos a trabajarlo, pero sin saber muy bien hacia dónde. Y será ella la que nos vaya diciendo hacia dónde tenemos que ir. Qué bien. Les vamos a ver el viernes 29, Lata de Bombillas y algún concierto ya más a la vista también, Sergio.